Hola chicos, estamos en el mayor evento de gaming que se celebra a nivel internacional en España, en la Drake Hub Valencia 2014, y vamos a estar unos días jugando aquí y viendo con algunos youtubers cuáles son sus impresiones, y nos ha traído Domino's Pizza, así que muchas gracias a Domino's Pizza por traernos y traernos las entrevistas que vamos a hacer con los youtubers, así que bueno, nos veremos ahora, hasta luego. Estamos en el canal de Domino's Pizza, aquí en Valencia, y nos hemos encontrado, Animadas Ni Menos, que para mí ya es un gran conocido, pero para vosotros quizá no tanto. Estamos hablando con Serpy, preséntate por favor, ¿cómo? Hola, muy buenas a todos. Su saludo inicial, ya sabréis de quiénes hablamos, pero bueno, preséntate, di quién es tu canal. Bueno, hola, muy buenas, me llamo, señor serpiente, más conocido como Serpy, y bueno, me dedico un poco a un mundo del gaming algo distinto, sobre todo juegos de supervivencia, como DayZ, que quizá os que me conozcáis por donde más coléis, también, no sé, otros géneros, mucho también los juegos de sigilo, y sobre todo eso, dar un poco el enfoque de juegos no tan conocidos, intentando meterlos al mundo de YouTube que, bah, presa un poco el poder. Bueno, yo por lo poco que sé de este juego, el Arma es un juego de supervivencia, ¿no? No, es DayZ, Arma es un simulador de guerra. Bueno, de guerra, supervivencia, pero sobre todo, que muchas veces estás solo y no sabes qué comida comer, por ejemplo. Sí, exacto, hay varios ítems que echas un poco de menos, en plan, bueno, sobre todo en DayZ, tienes latas, tienes tal, pero dices tú, coño, todo el mundo estamos comiendo pizza, no, no. O sea, en el DayZ, no sé si, creo que no hay ítem de pizza, ¿no? No, 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 pero a ver que hacer una votación a ver si nos opone. A ver si Domino's Pizza se mete una chili roll ahí, ¿a ti cuál te gusta? Nada, la chili roll la he probado hace poco, la verdad que está muy bien. Va, 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 habría que hacerlo. Bueno, señor Serpiente, ha sido un enorme placer encontrarte aquí en la Dream Hub Valencia, un placer enorme entrevistarte y haber estado un ratito con nosotros. Y desearte mucha suerte, que te lo pases muy bien aquí y luego sigue, nos vemos y tomamos una pizza o algo. A eso, muchas gracias. Ya está. Adiós. Bueno, segundo invitado hoy en el canal de Domino's Gaming. ¿Ya conocías este canal, señor Valle? No, mejor haz la presentación primero. Sí, primero me presento, ¿no? En la educación. Primero me abres y luego no me dices nada. Bueno, tranquilidad. Así sin querer. No conozco, pero como me lo acabas de decir, ¿dónde voy a salir? Habrá que conocerlo, ¿no? Así que la gente que me conozca habrá que pasarse, ¿no? Tendrás que ver el canal donde va a salir tu espléndida barba. ¿Has visto mi barba? Esto no se cuida normal. Esto es podología, ¿sabes? Me he tenido que estudiar. Bueno, Valle. Ha sido, si no recuerdo mal, tu primera presencia en una Dream Hub Valencia, ¿no? ¿Qué tal ha estado? La verdad que está muy bien. Hay muchísima gente. El recinto es súper grande. Eso me mola porque si no hace calor y es verano y Valencia, verano, calor, es sudar, barba y es todo malo, ¿sabes? ¿Barbá, no? También es barba. La barba suda, la barba pica encima. No, pero está muy guay. Sobre todo el escenario del LOL este y como me mola el LOL es... ¿Vas a jugar allí? No lo sé. Estamos hablándolo y tal. A ver si podemos. Si podemos, avisaremos. Estaría guapísimo jugar con los suscriptores ahí encima y que nos vean encima. O sea, sería brutal. Bueno. Muchísimas gracias, Asballe, por haber estado en el canal de Domino's Pizza. Y a ver si nos vemos después y nos tomamos algo, ¿va? Vale, si me invitas a una pizza, perfecto. Bueno, chicos, estamos... Puede ser que con uno de los mayores trolls que hay en este maldito país, en España... Puede ser. ¿Puede ser? Puede ser, pero hay gente más cabrona que yo, lo aseguro. Me gustaría que te presentases y ya tu nombre bastante indica, ¿no? A qué te dedicas y qué haces en tu canal. Sí, bueno, soy José Mico5 y lo que me dedico básicamente es sobre todo al humor, a estar con mis amigos y de vez en cuando les puteo un poquillo. Y a la gente que no conozco también. Bueno, pues como ya muy bien os ha dicho él, sube, hace troleos en Grande Pauto, con Nexus, con Valle, con muchos youtubers. Pues, ¿ha venido algún youtuber más, aparte de los que ya vienen? Con Ángel, con Ángel y Saras, con Elías, con mi novia Sophie y siempre se apunta, gente. Lo que más me gusta de mi canal es que no estoy cerrado a nadie y siempre que veo a algún chico o lo que sea que me llevo bien con él, lo invito al canal y a disfrutar todo. Bueno, como ya has visto, en la derecha Valencia hay muchísimos juegos competitivos. ¿Qué has visto? Starcraft, Counter Strike, ¿cuál es el juego que más te gusta a ti? A mí el Hearthstone. ¿El Hearthstone? Sí, ahora mismo estoy súper enganchado al juego y me encanta verlo. Jugarlo soy un poquillo más malo y también me encanta mucho el LoL, sobre todo, pero ahora estoy muy enganchado al Hearthstone. Aquí, como ya has visto, hay muchos streamings. ¿Tú es de ver streaming Jesús mientras comes, por ejemplo? Sobre todo del LoL. Cuando empiezo la competición y demás, sobre todo sigo a Fnatic y sí, bastante bien. Siempre me pido algo tipo, yo qué sé, una pizza para acompañar o lo que sea y bastante bien. A ser posible, pues, de Domino's. Bastante bien. Muy bien, muy bien. Así me gusta que pida Domino's Pizza. Bueno, José mí, ha sido un auténtico placer tenerte en el canal de Domino's Pizza. Muchas gracias por venir, te enviaremos un par de pizzas a tu casa y si te quieres despedir del canal... Pues que ha sido un placer y ojalá os lo paséis bien con el vídeo. Bueno, pues yo soy Elias360, me conocen también como Moro Man, Tito del Dutti, Moro que va a vista, Elias el Yonki. Hay un montón de personajes. Realmente soy una persona normal, pero muy polifacética. Ahí es nada, chicos. Normalmente, o sea, tú has conocido este evento, pero ya conocías este tipo de eventos, ¿no? Y tú has jugado más cosas aparte de lo que viene siendo, por ejemplo, en tu caso, en el Call of Duty. Sí, realmente, bueno, esta es la tercera edición consecutiva a la que asisto de DreamHack Valencia. Y, bueno, jugar. Yo juego de todo. ¿Tú has jugado mucho a LoL y eso? ¿O sueles ver streaming? Sí, realmente sigo mucho la escena competitiva de League of Legends, tanto en España como a nivel internacional. Lo que es jugarlo no mucho, por falta de tiempo, pero sí, o sea, sigo realmente LoL y entiendo de LoL, un mínimo, por lo menos. Cuando tú, por ejemplo, estás jugando o viendo películas o streamings, en este caso, directamente viendo otros vídeos de youtubers, ¿sueles comer algo, por ejemplo? Pues yo realmente viajo un montón, casi nunca estoy por casa y cuando estoy en el hotel, llego al hotel y sí que me pongo algún streaming, ya sea en YouTube, en Twitch o lo que sea, y sí que suelo pedir una pieza de esas que tienen los bordes rellenos. ¿Rellenos de qué? ¿Rellenos de qué? De queso. Me ha costado decirlo, pero tengo hambre. Bueno, pues sería un auténtico placer tenerte aquí, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que te veamos por este canal o, a lo mejor, en otros sitios y un placer. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Chicos, estamos ya casi con el último youtuber, no el último. Ángel Isar, por favor, haz una breve presentación de lo que es tu canal. Bueno, mi canal es casi todo, o sea, tenéis noticias, gameplays, información al instante, de todo, vamos, gritos, todo tipo de cosas. Podría ser el maldini de los videojuegos, ¿no? Casi. Vamos, ahí lo tienes todo. Has estado atento al torneo de Evo, que se ha celebrado hace poco con varios juegos de lucha, además, ¿no? Me imagino. Sí, sí, por supuesto, estuve ahí viendo todos los combates, de hecho, bueno, se presentó Tekken 7, recuerdo que ese día incluso pedí una pizza al Dominos y todo, porque salvaba la vida completamente y estuve ahí. Con los amigos, ¿no? Sí, sí, ahí viéndolo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De nada. Y nos veremos ahora, o por lo menos intentaré pegar una batallita ahí en el juego de Tekken. No, el Tekken yo no era muy bueno, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Muchas gracias, Ángel. De nada, un placer. Bueno, ya se está acabando el día ya, día 18, viernes, y tenemos aquí ni más ni menos que Sophie, cosplayada, yo la verdad es que tengo mucha idea de LOL, pero ella seguro que me va a ayudar. Es Ivana Ice Drake o Dragón de Hielo, bueno, de League of Legends, ya lo ha dicho. ¿Y qué? Es que vas a hacer la presentación de un torneo de cosplay o cómo va? Sí, mañana presentamos el concurso a las 4 de la tarde, le presento yo con otro chaval y bueno, pues me he preparado esto para presentarlo. Esto lleva horas de trabajo, ¿eh? Buah, pues más de un mes, la última semana a tope, pintando, que digo, no llego, no llego y horas y horas y paciencia, o sea... Y tu canal de YouTube, le estás dedicando muchas horas, ¿crees que es lo que vas a subir? Cuéntanos un poco sobre tu canal. Pues ahora he aumentado, antes subía más o menos 3 vídeos a la semana, ahora subo 4 y intento, bueno, tengo una serie de Call of Duty, luego tengo una que es de un juego de anime, que también me gusta mucho y ahora he aumentado a 4 vídeos y siempre lo, pues GTA o retos con Josemi, que hacemos retos así, no sé, y siempre lo intento internado. Pues Sophie, no te quiero robar mucho tiempo, porque es que esta chica hoy le ha pasado de todo casi, le ha faltado caerse a todas las escaleras con el traje puesto, pero es que madre mía, toca madera, toca madera, y nada, yo te voy a pedir que si sabes hacer la despedida de Dominos, a ver si, te voy a dejar el micrófono, a ver si te sale bien, y yo ya, me despido, y me dejo a ella. ¡Dominos! Se acaba el día de hoy ya, hemos terminado de hacer entrevistas a los youtubers, hemos estado en muchos stands, viendo Counter Strike, Hearthstone, LOL, y no mucho más, mañana tendremos más youtubers, más entrevistas, y nos lo pasemos muy bien, así que nada chicos, recordad, suscribiros, darle like, y nos vemos hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.